¡Ay! ¡Resaca instantánea! ¡Aún no! ¡Terminamos! ¡Aaah! 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 ¡Pum! 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 ¡Carly! ¡Querida! ¡Mírate! ¡Eres una chica grande! ¡Disfrazada de superhéroe! ¡Jugando en la baticueva! ¡Pero lo escuchas! ¡Verdad! ¿Qué cosa? ¡Tú y yo real enterrado debajo del piso! ¡Rasca, rasca, rasca para salir! ¡Tú y yo que cortaría las gargantas de sus amigos! ¡Y se reiría de eso! ¡Aaah! ¡Esa es mi chica! ¡Aaah! ¡Esa es mi chica! ¡Aaah! ¡Aaah! El piso de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nos amamos hace mucho tiempo! ¡Pero eso ya se acabó! ¡Señor Sonrisas! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Mira a pajaritos dando vueltas en tu cabeza! ¡Ves, chicos! ¡Nadie, la corrala! ¡Jarlín!